Y ni esta canoa rancha que tu me mandaste trae Ya viene rompiendo el agua solo por venir llave Y ni esta canoa rancha que tu me mandaste trae Ya viene rompiendo el agua solo por venir llave ¡Cumbia! Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comelo con café Y esos panes pa' que son Pa' comelo con café Adiós canoa Me voy pa' vete Ay rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma, me voy pa' meter Canoita, eh Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' meter Rallando la bruna Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Rompiendo la bruma Me voy pa' meter Ay 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 adiós canoa Me voy pa' meter Rallando la aurora Me voy pa' meter Al son de la luna Me voy pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Adiós canoa Rallando la bruna Me voy pa' meter Rompiendo la bruma Me voy pa' meter Canoita, adiós Me voy pa' meter Canoita, adiós Me voy pa' meter Adiós canoa Me voy pa' meter Ay adiós canoa Me voy pa' meter Me voy pa' meter